Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Esta noche voy a hablar sobre Mike Hughes, el loco, o así le llaman. A lo mejor ya te suena este personaje y no me extrañaría porque precisamente hoy he visto que hablaban de él en las noticias. ¿Y por qué era noticia hoy Hughes el loco? Pues porque este sábado pasado, precisamente el sábado 24, solo se le ha ocurrido que subirse en un cohete autoconstruido, hecho por él mismo, meterse dentro y prender leña eso y subir para arriba. Y lo ha hecho. Lleva precisamente todo, bueno, gran parte del año pasado intentándolo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía tanto empeño? Pues porque Hughes es un terraplanista. Me imagino que ya conocerás esta expresión. Para los que no. Pues se trate de un colectivo de personas que no se creen esto de la tierra esférica. Sería, entre comillas, algo que nos están vendiendo. Sería la conspiración esférica. Y no creas. Cada vez hay más gente dentro de este movimiento que cree que la tierra es plana. Y Hughes es uno de ellos. Es un terraplanista. Bueno, pues precisamente él era el elegido para hacer y para subirse a ese cohete. Llevaba todo el año pasado intentándolo. Pero claro, resulta que el cohete, una vez que lo lanzas para arriba, luego tiene que caer a algún sitio. Y aquí es cuando venían los problemas burocráticos. Resulta que tú no puedes estrellar un cohete donde te dé la gana en terreno público. Entonces ahí ha tenido que buscarse un poco la vida hasta que por fin, ahora en marzo, pues se ha encontrado un terreno que era privado en el desierto de Mojave, en California. Y ahí es donde lo ha hecho. Ahí es donde se ha subido a ese cohete. Como digo, hecho por él y que funciona con vapor, precisamente. Bueno, pues llevaba tiempo. Como digo, primero le ponían pegas de tipo administrativo, que esto no se puede hacer. Usted no puede estrellar un cohete, como he dicho antes, en cualquier sitio, ¿no? O al menos público. Luego acompañaron también los problemas técnicos. Hasta que al final, pues este pasado sábado 24, por fin lo ha conseguido despegar. Pero no creas que sin problemas técnicos. Lo que pasa es que el loco, pues ha dicho, me da igual. Y ha arrancado con problemas técnicos. Que es por lo que no ha llegado más alto de lo que debería. Y estos problemas consistían en el viento. Había demasiado viento. Tanto que hacía que la presión no fuera la suficiente, la óptima. Y al final pasó lo que pasó. Que se quedó en 571 metros. Que no está nada mal, porque a fin de cuentas no deja de ser un cohete que ha conseguido despegar con una persona adentro. O sea, tú, la verdad es que ponte en el lugar del loco. Y verás que la verdad es que el motecito que le han puesto, le viene como anillo al dedo. Porque se trata de un hombre de 61 años ya, ¿eh? Subirte a un cohete, que lo has hecho tú. Sí, vale, lo has hecho tú. Pero que me imagino que pocas pruebas habrá hecho en vacío. Yo creo que ninguna. O sea, porque lo que decíamos antes. No está preparado para aterrizar. Entonces, si lo despegas, lo tienes que estrellar luego. Luego, entonces, el hombre se ha subido al cacharro este con 61 años que tiene. Eso ha arrancado y se ha puesto a 563 kilómetros por hora. Hasta que luego falló no sé qué cosa. Que es por lo que tuvo que saltar en el paracaídas. Que bueno, a fin de cuentas es como tenía que saltar en el paracaídas. Pero, por lo visto, reventó alguna cosa el cohete y tuvo que hacerlo precipitadamente. Al final, cuando caía en paracaídas, la cosa fue precipitada. Salió magullado. No sé si por la caída o porque alguna cosa de cuando ocurrió lo que fuera allá arriba en el cohete. Bueno, pues en cualquier caso ha caído medio hecho polvo este hombre. Cuando caía, los paramédicos le atendían en el suelo. Y bueno, pues como les decía a los paramédicos. Mañana no me podré levantar de la cama. Pero esta noche voy a cenar en mi casa y a ver a mis gatos. O sea que a fin de cuentas. Sí vale, digamos que se ha estrellado más o menos. Pero es el hombre de hierro. Este tipo de personas son así. Como decimos, era especialista de cine. Y nada, luego se fue a cenar con sus gatos y todo esto. Y al final, pues la cosa queda para fin de año. Porque en fin de año ya pretende hacer un cohete más grande. Y poder llegar hasta, y ojo al dato porque hay más de uno. Hasta los 13 kilómetros de altura o los 84. Te prometo que no he bebido antes de hacer este programa. Lo que ocurre es que en unas fuentes he encontrado que son 13 kilómetros a los que pretendes oír. Y en otras fuentes he encontrado que son 84 kilómetros. No me digas por qué hay estos asincronismos con estos números. Pero bueno, en cualquier caso. Se supone que pretende llegar a una altura suficiente para demostrar que desde ahí la Tierra no se ve en la curvatura que nos han venido presentando. Y que nos han venido prometiendo. Según los terraplanistas, se trataría de una conspiración esférica. La NASA nos estaría vendiendo la Tierra esférica. Los políticos, los astronautas. Todo el que hasta ahora nos ha vendido esto. Elon Musk también nos lo estaría vendiendo. Todo el que de alguna manera se relacione con el tema, pues estaría detrás de la conspiración esférica. El caso es que cuando he visto la noticia me ha parecido interesante para tratar aquí. Lo primero porque es interesante. Y lo segundo porque en cierta ocasión me pedisteis alguno de vosotros que hablara sobre la Tierra plana. Al final no lo hice. No lo hice porque no lo veo lo suficientemente suculento. No sabría qué decir sobre la Tierra plana. O sea, sí sé que estas personas se amparan, se basan en sus teorías. Pero yo personalmente, pues no lo veo. Entonces, como no lo veo, nunca me he animado a hacer ese programa. Y no lo veo, pues por muchas razones. ¿Para qué vamos a decir? Pues por muchas. Yo que sé, cuando vas en un barco en el mar, ¿no? Pues por ejemplo, y sin ir más lejos. También resulta que yo soy aficionado a la astronomía. O mejor dicho, lo he sido. Hace mucho ya que no salgo y que no toco el tema. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que en el universo, pues todos los cuerpos tienden a ser esféricos. Pues cualquier estrella que veas, pues está formada de un gas. Un gas que debido a la masa, la propia masa del gas, a la presión que debido a la gravedad se ejerce, pues solo puede dar lugar a una forma esférica. Bueno, de la misma forma, los planetas, pues también, debido a su formación, deberían ser esféricos. ¿Y por qué? Pues porque, ¿cómo se forma un planeta? En dos palabras. Tampoco nos vamos a dedicar a esto hoy. Pues en dos palabras, como decía, ¿qué hay alrededor de una estrella? Pues ese disco, ese disco de gas y polvo, ¿no? Y al final, de uno de esos corpúsculos o cuerpos, o como le quieras llamar, que empiezan a rotar, empiezan a atrapar ese polvo y ese gas. Y al final el resultado acaba siendo un planeta. ¿Y cuál puede ser el resultado de algo que se hace dando vueltas? Pues yo creo que solamente esférico. Hombre, no exactamente, puede ser más achatado, como dicen, de los polos y demás. Pero aproximadamente esférico. La verdad es que sí. Luego, si miras a cualquier planeta con un telescopio, pues te encuentras lo mismo. Tú miras Júpiter y unos días ves el ojo de la tormenta, otros días no. Con lo cual eso está rotando. Habrá quien diga, vale, sí, pero es que Júpiter es gaseoso. Bueno, pero como decía, los planetas rocosos, de la misma forma, si se han hecho rotando, dando vueltas, pues no veo que vaya a ser plano. Vendría a ser como si vas a la feria y pides un algodón dulce y se pone a hacerlo el hombre y una vez que lo ha hecho, y te lo da abultado así, más o menos con su circunferencia. No puede ser la de un planeta, porque es mucho más poroso, es algodón, pero bueno, es como si le dices a ese hombre de la feria, a mí hágamelo plano. Pues este hombre te dirá, pues no puedo, hijo, porque lo hago dando vueltas. De la misma forma, yo creo que es que tiene que ser así, ¿no? Que en el universo la mayoría de los cuerpos, pues vienen a ser esféricos. Salvo que algunos, pues sean meras piedras, que no tengan rotación, que en el momento de su formación no han rotado, en fin, qué sé yo. Pero aquello que se forma con rotación, yo creo que es que no le queda otra, ¿no? Pues en cualquier caso, lo que sí vamos a hacer desde aquí es animar a Mike Hughes, el loco, a continuar con ese nuevo cohete, que desde luego barato no va a ser. Porque el cohete anterior ya han supuesto 17.000 euros de presupuesto, más la rampa de lanzamiento. O sea que, bueno, detrás de esto hay un presupuesto que, bueno, ha corrido a cargo de asociaciones y de grupos de terraplanistas. Por lo tanto, bueno, pues mientras tenga ese respaldo, adelante, Mike Hughes, adelante con el siguiente cohete. Y que nos pueda demostrar lo que quiera que sea, a final de año. Porque, en definitiva, resulta que, a mí me parece muy interesante. Tú imagínate, ponte en la piel de este hombre, haciendo otro cohete, pensando ya en subirse a él, en llegar a unos cuantos kilómetros de altura. O sea, esa aventura en sí, luego sea cual sea el resultado. Resulta que eso no se lo va a quitar nadie. Lo que está viviendo ahora mismo este hombre, pues, ¿qué decirte? A lo mejor, después de todo, Mike Hughes, el loco, no esté tan loco. Nada más, como siempre, te invito a que dejes tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones y Resoluta y Abrici.